La compañía consultora ICA asignó un acuerdo con la firma canadiense Casey Depot et Placement du Québec para una asociación dedicada a proyectos carreteros en México. En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa mexicana expuso que su participación en el acuerdo será del 51% y del 49% restante para la canadiense. Al cierre pagará 3.013.500.000 pesos por su aportación. De acuerdo con la constructora, la plataforma creada incluye inicialmente cuatro proyectos, el túnel de Acapulco, la autopista del Mayap, la autopista Río Verde-Ciudad Valles y el libramiento La Piedad. Por su parte, dicha empresa extranjera es un inversionista institucional que maneja activos de fondos de pensiones y aseguradoras, el cual a diciembre pasado gestionó activos por 226.000 millones de dólares canadienses. Con información Agencias, para El Economista TV, José Alberto García.